Desde que yo no te soñé, yeh, yeh Ya trataba mami que tú eras mi mujer Y ahora ves, y ves Yo soy todo para usted, me enamoré, yeh, yeh Yo soy el robot Siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Y díganme lo que sea Como este truco mami la luna Como este truco como el sol Aunque la tierra cambie de ritmo Te entrego a mi corazón Canciones llenas de emociones Y diez mil razones Para que de mí te enamores Desde España Para República Dominicana De República Dominicana para el mundo Grupo Xenra Junto a Juan Macán Ando, y ven, cabina y chiquitófora Cuando era mi don Siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Y de mí lo que sea Wow, que rápido pase el tiempo Yo se me hago con un momento Y hoy frente de ti me encuentro Tú no sabes lo bien que me siento Yo te veo, yo te veo Y a veces ni me lo creo Baby, quedas a mi lado Y yo no aguanto el deseo Si tú no me quieres Si te llamo y tú no vienes Si la luna ya no habla Será porque tú me faltas Es que cuando yo te veo Es que cuando yo te río Solo quiero darte un beso Uno, dos, tres, vamos Vamos allá Oh boy Siempre me pide un beso y si no se lo doy Repite yo quiero eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea Siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero eso, entonces vámonos Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Ey, cabina, pídeme Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami Así como tú lo quieras Pídeme, pídeme, pídeme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami Así como tú lo quieras Pídeme lo que tú quieras, mami Pídeme, pídeme lo que sea Pídeme, pídeme lo que sea Quiero, pa' donde nadie nos vea P werd cur着at Pídeme lo que sea Pídeme lo que sea Pídeme lo que sea Puedeme lo que sea Puedo ac 110